Cada 7 de mayo la Fuerza Armada de El Salvador celebra el Día del Soldado. Los actos iniciaron desde muy temprano en la Escuela Militar Gerardo Barrios, bajo el lema que caracteriza a esta institución castrense, disciplina, honor y lealtad. Defender el pabellón nacional como la insignia sagrada. Además se conmemoró los 198 años de la fundación de la Legión de la Libertad. Nuestra institución, nuestra querida Fuerza Armada de El Salvador, a partir de junio del año 2019, ha venido teniendo una transformación muy importante, una profesionalización que es muy bien querida por toda la población salvadoreña. Y eso no fuera posible sin el apoyo de nuestro Comandante General, el señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez. Juráis por vuestro honor militar sostener... Durante esta ceremonia también se unieron 125 elementos más de la clase 2022-2025, haciendo un total de 100 hombres y 25 mujeres. Quiero también felicitarlos por esa decisión que han tomado de servirle a la patria y juramentar ante el pabellón nacional. No es una decisión fácil. Para algunos es una simple ceremonia, un simple protocolo. Pero para nosotros, los militares, es una realidad. Y por eso mencionaba que muchos de nuestros compañeros ya se nos adelantaron y se nos adelantaron cumpliendo con la misión. Y eso debe servirnos de ejemplo al resto de los miembros de la Fuerza Armada para poner todo el empeño, para poner lo mejor de nosotros en el cumplimiento de la misión. El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, puso en alto el trabajo de la FAES en misiones tácticas de operatividad en busca de los grupos delincuenciales, con la participación de más de 17 mil elementos que patrullan a nivel nacional. La captura de 26 mil 482 delincuentes en 42 días de ejecución del estado de excepción. Una ardua labor que junto con la Policía Nacional Civil estamos realizando y que ya está llevando una tranquilidad verdadera a la población salvadoreña. Y por último, el ministro aseguró que el esfuerzo de la institución será mayor con la incorporación de más soldados. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.